hola que tal mi gente miren 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 vamos a hacer una cacería para todos aquellos que les gusta hacer cacería y que quieren beto nos has olvidado con las cacerías miren hay una moneda que la vendieron en 73 dólares con un error que salió en esta de nina otero de moneda de un cuarto de dólar de 25 centavos del 2022 miren qué hermosura de moneda mi gente vamos a hacer una pequeña cacería y detalles de cuáles son las que agarro yo las que guardo y los errores que me han salido ahí tengo ya miren esas que están ahí son errores que me han salido el que no busca y hace cacerías no tiene errores porque los errores existen mi gente entre 5 15 20 40 valen los errores vamos empezando rapidito para todos aquellos que le gustan las cacerías de las monedas mi gente que ya los tengo un poco abandonados que no digan que los abandono tanto tiempo beto hace una cacería que tienen mucho que no haces cacerías y nos tienes ahí en el olvido que nos gusta nos gusta saber cuáles son las que tenemos que sacar y cositas así por el estilo errorcitos que salen que son nuevos y que nadie en los tiene hasta ahorita miren yo voy sacando rápido 2017 no ya saben ustedes más o menos cuáles son las que tienen errores mi gente este trae un doble da y ahí en gawe trust aprendan sobre los errores para cuando ustedes hagan cacerías no tengan que estar batallando mucho o sea pasando trabajo en saber cuáles son y cuáles no son así aprenden un poquito y así más rápido agarran las cacerías cuando salen miren aquí está una de otero que acaba de salir con varios errores ahí tengo ya algunos errores que he coleccionado y que para que no sea tan aburrido el vídeo pues les voy a ir enseñando poco a poco como quieran miren ahí en la flor ahí mismo donde estoy apuntando ahí hay un daichit que hay una bolita con un cierre un error que está saliendo ahorita y aquí en las letras están saliendo como unas líneas cruzadas así por debajo de las letras y en la donde dice dar vota para la mujer voto para la mujer ahí en la donde dice para lo último ahí está apareciendo un hoyito ese vale cinco dólares mi gente cinco dólares y aquí en la corbatita aquí bueno en la solapa del en el cuello hay un daichi aquí también ahí sé que en diferentes partes chequen bien esta moneda por todos lados mi gente chequenla por detrás a ver si en la en la boquilla aquí trae lo que siempre estamos viendo nosotros la boquilla del amo del washington miren vamos a rápido a ver estas moneditas vamos a ver si está de west point está bien normalmente west point salen los errores en esta en estas mire de filadelfia está las pasamos rápido ya sé cuáles yo las que tengo que escoger al momento de de hacer una cacería ya sé cuáles son las que traen los errores miren esta 2013 no imprimieron muchas de estas monedas pero ya tengo varias no las estoy agarrando del 2013 acuñaron más del 2012 son de la que acuñaron menos aquí está esta del 2022 que miren 2021 es que aquí en el sombrerito trae un error trae un daichi ahí da un trae un daichi y se los voy a enseñar se los voy a enseñando para no hacer tan aburrido el vídeo mi gente entonces los vayan viendo conforme van pasando para que no se vayan aburriendo para que no se me vayan aburriendo miren aquí está la monedita que acá me acabo de hallar ahorita yo y para que vean que los errores salen miren miren ahí en el sombrerito ahí ese es un daichi ese error me acaba de salir yo no lo tenía es un error nuevo para mí aunque ya sé que existe de hace tiempo pero miren ahí este no lo tiene deben este sí entonces este es un error que me acabo de encontrar yo no lo tenía y si no hago cacerías pues no vas a tener los errores eso mi gente no los vas a encontrar porque no es tan fácil encontrar los errores si tú no los buscas pero hay existen todas estas las paso yo normalmente estas casi tienen errores pero no todas perdería mucho tiempo ésta si sale con mucho error en el sombrerito ya saben ahí en el sombrero trae un daichi se alcanza a ver algo pero no 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 muy chiquitito y no vale la pena entonces este el spilling el caballo escupiendo ustedes ya saben que esta también trae ese error este no lo tiene pero ya como les digo hay que irse acostumbrando aprendiendo de los errores para que ustedes al momento de hacer la cacería no tarden tanto porque estas cacerías quitan mucho tiempo pero si no las haces pues tampoco tienes monedas miren esta que está toda manchada de algo negro entonces muy mala condición malísima aquí ya saben que está del 2015 en la en una hoja hay tal gusanito y lo trae este trae el error mira para que vea que sale mi me acaba de salir el error en este momento con ustedes en el vídeo miren el gusanito está ahí se llama en la hoja del gusanito ahí miren ahí está este es medio gusano a veces sale más largo ahí eso que es eso que vende la hoja y eso es el error del gusanito vamos a apartarlo para que vean que salen los errores mi gente no hay cuestión de buscar hay que buscar para poder encontrarlos entonces miren este ya saben que en el sombrero trae el error entonces ya como les digo estudien los errores vean vídeos de errores para el momento de ustedes estar haciendo la cacería no pierdan tanto tiempo en estar haciendo sus cacerías sería rápido pum pum yo sé que está atrás yo sé que están atrás y salen 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 muchos errores mi gente y así se van haciendo de una bonita y hermosa colección al hacer una cacería mi gente entonces ahí no salió ese error citó entonces para no hacerlo tan aburrido les voy a enseñar otra moneda que ahorita me acaba de salir un error en esta en la nueva moneda del 2022 miren aquí está está a ver si se los puedo acercar oh ya lo vi miren ahí ahí donde dice nina ahí miren a ver si lo paro que tembló mucho yo pero miren ahí donde está la n de nina aquí miren mi gente ahí ahí está como unos palitos que cruzan por debajo de la letra ustedes ven ahí y ahí en la n y aquí en la o este es un error mi gente miren aquí está uno ya lo vieron el error verdad van dos que me encontrado ahorita ustedes mismos están viendo ahora en este momento mi gente miren este otro miren está tiene el error aquí miren perdón que estoy enfocándolo mucho lo está aumentando para que ustedes vean miren ahí en el cuello de la blusa que tiene o de ahí ustedes ven ese es un error ese es un daichit y acá si se alcanza a ver en la a tiene un poquito y también un daichit y en la r no lo acabo de ver también aquí en la r tiene acá la mire 2 no lo había mirado bien y aquí en la hojita de la flor aquí miren ahí tiene un error para que vean los errores que salen esos errores me los encontré ahorita no creen que yo los los estoy como diciéndole a no yo me lo acabo de encontrar ahorita ese error como este mire de ángela en esta moneda de ángela yo me encontré el error aquí miren esta trae el error aquí en el ring ahí lo alcanzan a ver voy a acercar un poquito ahí miren es un daichi miren ahí está y trae las letras desvanecidas aquí todo alrededor del ring miren y el error principal que estoy viendo en esta moneda es este daichi que está ahí ese es otro de los que he encontrado ahorita rápido rapidito miren déjenme acuerdo de esta donde está aquí ya lo vi esta también rápido de ver la otra que les enseñe ahorita traía el error acá miren aquí esta lo trae en la hoja acá abajo miren ahí está el daichi lo miran esa trae el error ahí y está grande y eso están pagando como nueve o diez dólares por ese error ahorita en el internet hasta 15 dólares están pagando por ese error miren todo lo que me he encontrado en este ratito nomás buscando miren les voy a enseñar en esta moneda que también es nueva del 2023 de la más nueva que salió miren qué hermosa moneda chequeen miren qué preciosura bella besi coleman un aviador le damos la vuelta y miren miren lo que le encontré a esta moneda del error miren en la nariz miren lo ven ahí a ver si lo lo captan mejor así moviéndolo ahí está la sombra ahí se nota miren ahí miren ahí ese otro daichi que me acabo de encontrar en esta moneda que pueden costar entre 10 y 15 dólares dependiendo la calidad de la moneda mi gente mire cuántos errores van mi gente que me he encontrado en este rato aquí buscando nada más así miren estoy aquí buscando porque me encontré un error de la boquilla hasta esa miren de esta de de la doctora Sally perdón por el movimiento me estoy tratando de que no se mueva mucho porque está en aumento pero el error lo encontré aquí en la boca miren ahí el error de la boca que está saliendo de la boquilla miren miren lo voy a acercar un poco miren miren lo alcanzan a ver ahí está ahí le estoy dando vuelta para que se alcance a apreciar el error pero ahí está también puede estar dándose de 5 a 10 15 dólares miren cuánto van los errores que he encontrado en este rato en este rato no más mi gente en esta también creo que está el error de la boquilla pero esta está en el de en la de Maya Angelo miren todas estas monedas son nuevas 2022 2021 2023 mi gente hay cantidad de errores ahí está en la boca miren este lo tiene más chiquito que el otro pero ahí está ahí se nota bueno ustedes ven todos los errores que me he encontrado en estas monedas nomás en estas chequeen pues miren mi gente ya ustedes saben que los errores que están saliendo en esta moneda de Nina Otero Warren busquen los errores hay uno que está costando 23 dólares que le está saliendo a ella el error en la nariz le está saliendo el error en la nariz y es hasta 73 dólares lo están vendiendo y aquí en la quijada también está saliendo con un error que vale 12 dólares por eso es que hago las cacerías mi gente para encontrar monedas que yo no tengo o cosas por el estilo verdad y así tenemos las moneditas que necesitamos miren esta 2009 Puerto Rico también es una de las que aparto yo de la casa de Denver para mi colección mi gente para mi colección porque son de las pocas que salen esas de Puerto Rico son del 2009 y salen pocas entonces en cada cacería que uno hace te salen monedas que tú no tienes y vas guardando los álbumes miren esta también de Puerto Rico del 2012 acuñaron pocas yo las aparto todas estas entonces estas son el tipo de monedas que yo voy apartando miren otras del 2009 también que son escasas que imprimieron pocas esta es de las Islas Vírgenes también un poquito difícil de encontrarlas estas y estas de Puerto Rico van en la misma colección 2009 y son difícil un poquito difíciles de encontrar es hay todavía pero después no va a ver mi gente después no va a ver igual que estas estas casi no se miran pero si hay pero hay que irlas apartando ok hay que ir apartando todo ese tipo de monedas yo por ejemplo no tenía esta moneda la de Anna May Won la nueva esta del 2022 aunque ya salió hace como 6 meses 7 meses pero yo no la tenía la moneda y si no me pongo yo a buscarla no la voy a tener en mi colección entonces me han salido varias yo siempre aparto 4 o 5 las que salgan así miren porque porque después salen hay tiene un error y ahí me pongo a buscar en las que he encontrado y así tengo una 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 cantidad ya ustedes guardadas que puedo buscar por si sacan un error o que algo pasó y ahí está miren todas esas me han salido muy hermosa esa moneda preciosa me encanta otra otra moneda también que casi no me sale bueno si hay pero no tengo casi de estas miren del 2021 de la casa de Denver y casa de Philadelphia también si están nuevas las agarro y las guardo miren miren esta mi gente de American Samoa también del 2009 que son de la colección del 2009 miren ese color café que tiene ahí como manchado yo me estaba preguntando que era pero me estaba fijando bien que el error que viene esta moneda miren en el ring el cobre lo trae muy a la orilla y miren lo que pasó con eso porque lo trae muy a la orilla el cobre miren miren aquí la moneda se le vino al ring miren el cobre todo el cobre está por arriba del ring miren se nota ahí el miren ahí ustedes ven le voy a acercar más la cámara ahí se mira miren todo el ring está manchado del cobre porque la lámina el laminado está muy delgado lo hicieron muy delgado miren miren muy a la orilla del cobre entonces al poner el laminado del níquel por encima yo creo que está cocinando esas manchas en la moneda pero es por eso porque miren como se cruzó y para mí es un error del laminado que no sé caro pero también unos 4, 5, 10 dólares que puede costar nunca se sabe pues dependiendo de la calidad de la moneda mi gente pues esas son todas las que me he encontrado hasta ahorita me he encontrado otras que estoy rellenando mi álbum hoy encontré esta que creo que es de Inglaterra esta moneda 10 que son 10 pence 10 pence venía revuelta entre estas de 1992 de la reina Elizabeth de Gran Bretaña miren esta me salió ahí entonces vamos a seguir un poquito para que no se haga muy largo el video ya van 20 minutos y hasta ahorita no ya 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 he abierto a varios sobrecitos pero no quería hacerlo como muy muy largo el video enseñando así porque se pierde mucho tiempo y se hacen muy largos los videos al momento de tu estar haciendo la cacería de las monedas y por eso es que ya tenía esas preparadas que me han salido esta del 2020 en los ojos del murciélago y en las alas el ojo le está saliendo como un hoyo ahí y en la sala le están saliendo die sheet los que le llaman die sheet con pedazos de metal aquí está otra del 2022 de quien es aquí está de Angela ya saben los errores que tienen que buscar son los errores que busco yo el cuello el ninotero ahí en la arriba y en la flor y no le veo ni uno le reviso los labios de la boca a ver si tiene la boquilla que le sale y la punta en la nariz el error no está pero la voy a apartar la moneda porque está nuevecita y no falta que en un futuro salgan con otra cosa este en el sombrero ya saben que tiene que tener el error no tiene ni uno tengo varias ya ya no las estoy agarrando nomás agarro unas 10, 15 y ya no cojo más monedas solamente se ha quitado otra de Angela ya sabemos que en la en la palomita que está atrás en el piquito trae un error que le llaman el error de la pajita y abajo donde dice quarter dollar ahí sale desvanecido y le sale el error del daichi que les enseñó ahorita y en la boquilla atrás en la boca y la nariz también atrás de la oreja les está saliendo un error como que tienen mucho cabello también cuesta como 20 dólares cuando sale con mucho cabello esta no se le ve nada en el momento la vamos a dejar ir no se le ve nada importante estas monedas al menos que de Washington así de 1982 que sea muy buena calidad y 1983 yo las guardo porque de estas no sacaron monedas sin circular todas las echaron a circular entonces las que están en muy buena calidad que se ven sin circular si valen sus 3-4 dólares la de 1982 y 1983 esta de West Virginia aquí en la oreja del ring trae un daichi muy grande que cuesta cuesta 40 o 30 dólares ustedes ya saben que si la ven chequeen la de Denver Colorado también trae ese daichi aquí está otra vez la de Nina Otero no le veo el error ni en la A ni abajo del letrero donde dice Nina Otero ni en la hojita y en el cuello tampoco la nariz está bien la barbilla también y aquí se ve normal la voy a apartar pero no es porque tenga vamos a ver después las meto las devuelvo al banco otra vez ahí está aquí está el video de la cacería que quería mi gente miren aquí está la doctora Sally muy buena calidad esto también trae un error aquí donde está la E pluribunum que vale un billete ese error ah miren la nariz como que la vi doble pero no está normal está como un doble de ahí en la nariz bueno de esta no tengo muchas también la voy a apartar la voy a sacar de aquí miren miren otra de canada del 2012 mi gente miren esta moneda no la había mirado estoy viendo varias monedas de canadá en mis cacerías como que está viniendo gente de canadá para acá miren 2012 muy hermosa la moneda 25 centavos está como un indio ahí muy bonito la voy a apartar 2012 vamos a dejarla ahí como modo de colección que yo no colecciono mucho de canadá pero también tiene monedas muy bonitas aquí está la otra de la chinita de la chinita voy a buscar errores porque no he visto hasta ahorita qué tipo de errores pueda tener la chinita necesito investigar qué errores está mirando la gente ahorita en este tipo de moneda ahí está la chinita muy hermosa la moneda preciosa me encanta le veo como un die chip en la nariz verdad bueno hay que investigar esta monedita vamos a ponerla aquí y así mismo gente vamos a viendo las monedas que hacemos en error ya saben que la de arizona en la piedra ahí en esas piedritas abajo del cactus trae otra piedra tratando esas letritas ahí donde dice jf entonces en 1912 trae un die chip y entre medio la pitaya ahí trae unas bolitas también pero este no es el caso no es la moneda del error y esta es la de la moneda de Denver mi gente miren que hermosa me gusta mucho este diseño de la moneda de arizona bueno ya ustedes saben cómo son las cacerías a todos yo sé que aburren a veces pero a mucha gente que le gusta que hagamos este tipo de cacerías y más que ahorita mucha gente se está dedicando que está en su casa a hacer cacerías buscando moneditas para su colección yo normalmente busco miren esta tiene un error entre las alas en las puntas de las alas tiene un error le sale un daichi pero esta no la tiene la del 2018 muy bonita la moneda me lo he encontrado el error lo tengo ahí esta de Nuevo México necesito apartarla porque y es de Denver creo que la necesito para mi álbum ahí la voy a poner esta también de Virginia aquí en el ring trae un error como les dije un daichi aquí miren aquí en este ring aquí ahí trae un daichi muy grande que vale 40 50 dólares pongan atención a esa moneda cuando están haciendo sus cacerías qué será por qué están saliendo estas monedas así como amarillosas parece que están agarrando como mojo donde está como les dije la de Virginia 2021 el error de esta en el sombrero no trae nada en esta moneda de Washington como les digo hay que mirar el libro para saber cuáles son las que están cuáles tienes que ver por el error ok aquí está otra la chinita no le veo la boquilla no le veo horror apartámosla por si en el futuro sale cualquier cosa ahí las tenemos si no las echamos a circulación aquí está otra de Angela se mira normal no está la palomita no trae el piquito se mira normal vamos a ver la boquilla atrás de la oreja normal la moneda está normal miren por dónde vamos mi gente ya 23 28 minutos de grabación ya ustedes saben espero que no se estén aburriendo por favor yo creo que a todos los que les gustan los videos de cacerías esa gente no se va a aburrir que para eso son los que estoy haciendo el video ahorita para todos los demás que les gusta ver información de las monedas u otras cosas billetes pues en esta ocasión les tocó a todos los que hacemos cacerías para que no digan que no estamos haciendo videos de cacería mi gente estos videos se necesita mucha paciencia conocimiento de la moneda que es lo que estás buscando para no perder tiempo aquí esta del 2018 y trae el error ya lo vi ya lo vi ¿cómo está el error? miren por eso es bueno conocer como les digo miren el error está ahí déjenme les apunto les digo dónde está el error para que lo vean rápido así como yo lo vi miren le voy a acercar miren el error lo trae ahí miren en la espalda entre esto que está aquí y esto que está aquí de la espalda del pájaro y ahí está el Daichi miren lo ven miren ahí está un pedazo de metal creo que lo alcanzan a ver porque se alcanza a ver no necesitas el microscopio yo lo miré miren como lo miré ahí está porque sé que está el error y lo busco ahí vamos a apartarlo vamos a ponerlo ahí para que vean cómo se van encontrando los errores mi gente en el sombrero este siempre trae ahí Roosevelt el error ahora no lo trajo pero también existe ese error este también trae un error aquí en el sombrero al lado abajo cuando estén haciendo su cacería también búsquenlo aquí lo trae aquí en esta área a veces lo trae acá en esta área del sombrero arribita como una caquita de pájaro pero tengo tiempo que no me lo encuentro ese tipo de error entonces seguimos buscando ya saben el error de los pinitos ¿verdad? los pinitos aparece uno ahí contando de aquí de donde está ahí en el medio ahí donde está ahí uno, dos, tres y aquí aparece un pinito muy raro ese es el error no tengo ninguno no he encontrado yo he tenido mala suerte me lo he querido encontrar ese error y no he tenido la suerte de encontrármelo el error de la Wilma Man Killer ya ustedes saben que sale de la estrella de aquí ese error muy bonito muy grande y también están pagando muy bien por ese error que sale de un crack una craqueada desde acá y cruza toda la estrella y cruza hasta abajo que ese error viene costando caro no es fácil de encontrar pero es caro 40, 30, 25 dólares están pagando por ese error así que esa moneda también la estoy apartando porque está nuevecita y en el futuro no quiero que me digan ah, he salido un error y yo no tener monedas ahí está la moneda chequeo si lo tengo y ya la ya lo tenemos ahí guardadito 20, 20 estas normalmente son de West Point tienen que traer donde está la P una W normalmente la West Point salen en estas monedas aquí está otra de Otero no veo el error en la A ni donde dice Nina Otero Warren o la hoja trae el error miren miren ustedes ven que no tienes que ver con un microscopio para ver el error chequeen lo voy a poner aquí abajo y lo voy a acercar más miren ahí en la hoja miren ustedes ven ahí ahí está el error en la hoja acá trae muy poquito pero ahí ahí está bueno el error miren como si trae el cuello al cuello también trae error miren miren se alcanza a ver muy poco como que el error del cuello es como miren como un crack como una craqueada se alcanza a ver muy leve no sé a mí me gusta enseñárselo con el microscopio porque se nota mejor pero en esta ecuación no quería perder tanto tiempo con el microscopio pero lo tengo conectado el microscopio miren vamos a ver si está el error realmente en el cuello me voy a ir aquí al microscopio no sé si se alcance a ver ahí a ver mi gente claro que sí es un error es un crack no más que no lo veía bien allá pero ahí se nota miren miren ahí está ahí se nota no se ve claro aquí pero es un error mi gente es un error doble error mi gente entonces ahí está otro error de la moneda de WIRMA una vez y no tiene otro en la nariz pero ahí está ya van cuántos errores que hemos encontrado muchísimo entonces ya saben que tienen que buscar los errores mi gente para que ustedes puedan tener sus moneditas con error antes de cualquier cosa quiero agradecerle a a mi amigo Elidio Elidio no voy a poner la dirección me mandó este mensaje quiero agradecerle me mandó este sobrecito con unos regalitos mi gente con unos billetitos que me llegaron por correo muchas gracias Edilo ya me llegó aquí está mira aquí lo tengo mira te agradezco te agradezco miren qué hermosura me mandó miren miren un cuap 3 3 3 3 3 3 5 3 pero los 4 3 al final ese es un cuap medio cuap no es un cuap completo pero es un medio cuap y ahí cuatro ceros en el medio miren precioso hermoso me gustó mucho ese ese billete también miren me mandó unos con estrellas preciosos también miren me mandó a regalar no que me los vendió mi gente me mandó a regalar porque es un es un suscriptor muy agradecido con mi trabajo y me dijo que me los iba a mandar para que los tuviera yo en mi colección miren billetes con estrella 3 billetes con estrella hermosos me mandó preciosos miren aquí está otro este es el creo que es este lo estaba viendo 7 0 0 1 1 1 2 0 es un trinario entonces ahí está miren otro con estrella precioso odilio de california me los envió estos billetes miren 4 8 es un trinario también y me envió este miren 4 1 11 11 6 4 6 4 precioso este billete se lo agradezco mucho maedilio de california muchos saludos muchas gracias me mandó este billetito también de brasil de la colección de brasil banco de brasil yo no tengo ni un billete de brasil muchas gracias me mandó varios de estos como que son como no sé el que sepa ahí que me dejen los comentarios donde es este billete pero creo que es como de polonia por allá ucraniano ruso algo así y me mandó tres moneditas preciosas de muy buena calidad miren de 1957 miren qué hermosas monedas miren esa calidad preciosa mira un guansen me mandó tres tres moneditas miren 1957 preciosa miren miren qué calidad tan hermosa miren aquí está el otro el último también creo que es 1957 miren 3 de 1957 muchas gracias Odilio de California te agradezco tu envidio mi amigo gracias muchas gracias seguimos mi gente que se está yendo este video casi a 40 minutos aquí salió otra de Otero y esta no tiene el error en la hoja si no bueno pues ya saben que están saliendo los errores mi gente busquen busquenlos busquenlos que están a la orden del día hay que hay que estar buscando hay que estar buscando moviéndonos para tener nuestra colección como a muchos nos gusta este también trae un error ahorita no me acuerdo cuál es pero es en las avioncitos y creo que en el edificio ahí trae un errorcito esa moneda lo vamos a revisar más tarde más rápido nomás les estoy haciendo saber pero ahí está mi gente un hermoso video para todos aquellos que les gusta en este trae un error que es muy valioso el de las 2000 ahí donde dice en Gabo y Tras trae unas letras borradas esta las trae completas está bien pero hay uno chequeen esa moneda tenganle el ojo puesto a esa moneda que también la es el Rob y le costando 30 a 45 dólares 1996 acuérdense que yo acabo de hacer un video de la moneda de 1965 que salió de plata que no es de plata y acaba de salir se encontraron una de plata ahí está la de Arizona no tiene el error está normal de Denver también me están saliendo algunas de Denver como que está viajando gente de allá para acá aquí está la chinita muy hermosa vamos a hacer por acá se ve normal atrás de la oreja el cabello muy bella la moneda me encanta esta moneda está la chinita vamos a apartarla ahí porque está en muy buena condición si en un futuro sale un que digan ah sale un error en la moneda de la chinita vamos y ahí la tenemos ya seleccionada para futuras búsquedas esta es de Denver esta es la de Colorado esta es la que les digo que busquen un Daichi aquí a la orilla el Ring trae un Daichi grandísimo mi gente grandísimo se ve a simple vista y vale 30 40 dólares bueno mi gente no les quiero quitar mucho tiempo espero que les haya gustado el video está muy largo ya se fue largo yo sigo aquí en mi cacería porque me faltan como unos 10 rollitos de seguir buscando si me sale algo bueno algo interesante miren me faltan como eso que están ahí ya he abierto varios ahí están miren todas esas monedas así es como yo hago mis cacerías mi gente entonces un saludote a todos ya saben que a los que se quieran unir quieren apoyar al canal agarren el dedo dólares y me apoyan mucho con eso y a todos esos suscriptores agradecidos que están que por la información que les doy que les gusta para yo seguir haciendo videos porque quita mucho tiempo ya saben como quiera mucha gente me está apoyando que están ahí apoyándome en la suscripción en join y gracias a todos esos que me están mandando esas cositas así como este de Lidio me están mandando esas regalitos esos billetitos que me mandó Lidio Ruiz no me dijo él que lo mencionara ni nada de eso a veces yo no menciono porque la gente no le gusta pero ahí están miren me los envió se lo agradezco también mucho el que quiera cooperar que quiera que yo le haga un videito o que me manden algo de unos billetes así pues yo se los puedo enseñar aquí y muchas gracias a este suscriptor se lo agradezco en el alma muchas gracias a todos bye bye mi gente que este video se fue lejos nos vemos y gracias por su paciencia a todo lo que le gusta en la cacería van a llegar hasta el final yo sé pero bueno aquí estamos bye bye